Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Rosa Gloria Chagoyana apenas estrenó en el género grupero y ya comenzó a padecer algunos incidentes durante sus presentaciones al grado de tener que abandonar el escenario. Ahí sí me ha pasado, me ha pasado muchas situaciones en muchos lugares pero son difíciles de explicar, pero he tenido que salir así corriendo por ejemplo en Manazas, allá por Washington, en Pénjamo también. Hay muchos lugares en los que de repente te suceden cosas, en Guatemala también. Y pare bien la oreja, gruperos, pues la cantante nos dijo cómo ha podido controlar este tipo de disturbios durante sus conciertos. Fíjate que gracias a Dios soy buena para eso porque no sé, cuando trabajo en los shows me conecto con el público, nos conectamos muy bien. También nos dio algunos detalles sobre la campaña que encabeza para prevenir accidentes automovilísticos. Se llama Campaña Certera con Lola la Trailera y damos los consejos de que manejen con cuidado, que usen el cinturón de seguridad, que si hay una bajada muy fuerte, pues entonces hay que enfrenar con motor, que checar siempre las llantas, los frenos, en fin. Y es que la experiencia de haber estado al borde de un fatal accidente tras las escenas que realizaba como Lola la Trailera le dio paso para realizar este tipo de campañas. Sí, por ejemplo, cuando filmamos La guerrera vengadora, que era de motos, sí, en una de las películas me caí como tres veces de la moto, no golpes fuertes, pero bueno. Es que filmar con motocicletas es muy difícil y yo tenía que manejar la moto con shorts, con tacones. Informó Olga, la chiquichavarría. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.